Hola a todos, hoy día estoy yo a cargo del blog de Diana y estoy en el aeropuerto de Orlando. Estoy esperando mi escala para poder irme a Washington, voy a hacer un blog de mi viaje a Washington, voy a mostrarles todo lo que veo, voy a ver si es que puedo encontrar toda la información que tenga para poder darles y nada, nos vemos allá. Y estoy acá con mi amigo José Carlos, los dos nos vamos, estamos yendo a punto de tomar el avión para irnos a Washington. La luz es horrible acá. Así que, nada, vamos. Son las 2 de la mañana hora local y recién hemos podido comer algo porque al parecer tenemos la peor suerte del mundo. Y había una tormenta en Washington y el vuelo se fue a otro lado a llenar gasolina porque no podía detenerse en el aeropuerto de Washington. Así que hemos estado, supuestamente teníamos que llegar acá a las 10 de la noche y son las 2 de la mañana. Así que, bueno, buscaremos un hotel donde dormir y vamos a dormir aquí, son 100 dólares la noche. Bueno, dormiremos acá en el aeropuerto y mañana nos despertamos temprano para ir al downtown de Washington y buscar a nuestro amigo Dorian para poder, este, entrar a su hotel. Por favor, quiero dormir. Por fin, ahora ya estamos yendo a nuestro hotel. Necesitamos ya ducharnos, descansar un poco y después de un poco de descanso y un buen duchazo porque ya vamos casi 24 horas, un poco menos de 24 horas sin bañarnos, vamos a poder salir y mostrarles un poco la ciudad. Bueno, estamos en el hotel y hemos tenido un problema y no nos van a dar el cuarto hasta las 3 de la tarde. Son las 2, hace más de 48 horas no nos bañamos, estamos caminando y no sé dónde estamos porque es gigante esta vaina. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a comer ahora. Así, asquerosos, pero nada, bueno, si quiere ya estamos acá. Ya llegamos, 5x4, 4, 4, 5, 7. Entremos, esos. Sí, la luz prendida y la tengo fundida. Lo dejan así pues. Y lo primero que haces es ir al baño. ¡Uta madre! A ver... Ah, no tenemos ninguna vista. ¡Qué buena! Pero bueno, este es el cuarto, las camas, la tele y ahora sí. ¿Qué vas a jugar? La Cefalina. Cefalina. Obviamente. Bruno, saluda. Él es Bruno. Él es Farley. ¿Cómo se? Él es el papá de Bruno. Venga. Y si no les habíamos dicho antes, ¿qué hasta José Carlos? Si no les habíamos dicho antes. Hemos venido a Washington porque vamos a jugar el mundial de Pokémon. Sí, somos nerds. Pero qué importa. También hemos venido a conocer. ¿Sí o no, Farley? Claro, se te vi por lo que se... ¿Dónde está tu cama, Farley? Acá. ¿En serio? Yo vine por los 25 mil dólares. 25 mil dólares. ¿Dónde lo vas a robar? Farley, ¿estás grabando? Sí. Te has comido el doble de esa vaina. Pero vale, pues no me despierto. ¡Sop! Vamos a venir a Subway. Yo soy un capo de YouTube. ¿Ah, sí? A ver, toma. A ver. Ya, toma. Agámbate. Grabate tú. No, yo por qué. Porque tú quieres, pues. Yo te dije que tú te dije. Verdad, tú querías tener fans, ¿no? A ver, ¿dónde está tu...? Eso sí, para que salga tu Instagram. Ahí está, ahí está su Instagram. Yo también quiero, yo también quiero. Ahí está tu Instagram. Y a él también quiere. A ver, no, no. Hazlo, hazlo. Sí, acá, acá. Ahí está, favorito. Soy Instagram. TaylorSweepBam01. ¿Tienes Instagram? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo Instagram? Instagram. Instagram, ok. Cola para el Pokémon Center. Ahora me encuentro con Bruno. Estamos caminando a hacer toda la colaza para entrar al Pokémon Center. Ahorita entramos. Ok. Acabo de comprar en el Pokémon Center un par de cositas para mí, para un amigo. Y en un rato vamos a seguir practicando. No sé si es que ustedes saben, pero como les dije hace... Bueno, ya de ley sabrán por los videos de Diana, pero yo juego cartas Pokémon. Y estamos en el Mundial de Pokémon. En el Mundial de Pokémon, justo un día antes de que sea el evento, siempre abren un Pokémon Center. Y en el Pokémon Center venden un montón de cosas. Peluches, venden ropa, venden pines, venden cartas, venden de todo. Entonces hemos comprado unas cuantas cosas. Yo estoy esperando a mis amigos para poder ir a comer algo o a poder seguir practicando para ir a mañana al Mundial. Y de acá dos días voy a poder hacer todo el city tour y les voy a mostrar más o menos cómo es la ciudad de Washington, que es un montón de museos y esas cosas, pero ver el Capitolio, la Casa Blanca, etc., a través de la camarita, no, será chévere, ¿no? Nos vemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a... ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Compré un lápiz que está hecho. Un Pikachu para acá, un Pikachu para mí, un Playmix para mí, un dado para mí. Un dado para mano. Un dado para mano. Yo compré un Jolteon, un Flareon, ¿Y un Vaporeon? No, un Polo y una... No, no compré un Vaporeon, ¿cómo vas a terminar de comprar los tres? No, porque no quería gastar más. Pero compras los tres o no compras ninguno, pez. En realidad solo me gusta Flareon, pero Jolteon era para mi hermanito. No se sienta solo. Ah... No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos por ejemplo a, se llama Fritz Kuhn. Fritz Kuhn pertenecía al German American Bond, que era una organización pro-nazi de americanos descendientes de alemanes que demonizaban a los judíos y a los comunistas y soñaban con una América fascista. Y a pesar de no haber recibido el soporte de los nazis en Alemania, que él mismo hubiese deseado. Y había muchos americanos, como acá el reverendo Edgar Lindsay, que decía que estos campos, concentraciones de nazis, eran indeseables. Primero, porque no eran cristianos. Segundo, porque no eran americanos. Y tercero, porque eran pro-nazis. Obviamente el gran Charles Chaplin haciendo mofa de los nazis. En vez de fástica eran dos X. Y esta fue la camiseta que utilizó en su película El Gran Dictador. Ahí está. En 1940. Chaqueta vestida por Charles Chaplin en 1940 en la película El Gran Dictador. La verdad es increíble que lo tengan acá. Y miren la supuesta esvástica, representada por dos X en el cuello. Hemos tenido que salir del museo porque comenzó a llover y a granizar al mismo tiempo. Estamos mojaditos todos. Hacemos todo lluvia con la cara de aquí. Sí, horrible. Comenzó a llover horrible. No es la primera vez que sentimos lluvia de verdad. No sé. Tú ya habías sentido lluvia, ¿no? Sí, en Indianápolis fue horrible. Sí. Nosotros sí. Nuestra primera lluvia, lluvia. No como en Lima, que solo botea. Y con granizo. Y con granizo encima. ¡Dolió horrible! ¿Dolió horrible, sí o no? Sí, no. Se lo recomendamos. Sí. Solo comparamos. No vengan. ¿Cuál es tu recomendación? No vengan. Salgan con paraguas. Siempre. Siempre. Sí, porque salimos y hacía un sol horrible. Y de la nada como que se ve una nube así negra atrás. Y después se escucha... No se confían de las del clima del iPhone tampoco. Sí. Ah, ya. El iPhone decía que 10% de chances de lluvia. De lluvia. Y estábamos en la lluvia. Sigue chispeando los sobrevivientes de la lluvia. Estamos mojados. Sí. El pueblo de Jazecarlos es gris, pero ahorita es plomo. No sé por qué. Mira la nubezaza, pues. La verdad ha sido arreglado. ¿Has sido un lluvión? ¿Sí o no? Sí. ¿Has sido un lluvión? Horrible. ¿Sí o no? Ernesto, ¿cuál es tu Instagram? Para que te sigan. Ernesto barra baja serpa18. Ernesto, rayita abajo, serpa18. Serpa con S. Serpa con S. Lo siguen, chicas. Lo voy a escribir acá, igual, para que sepan. Él es que, ¿qué eres? Finalista del Mundial de Pokémon. Del Internacional de Australia. Australia. Y top 4 del de Estados Unidos. Top 4 del Internacional de Estados Unidos. ¿Y en el Mundial? Ah, ya, ya, ya. Corta, 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 corta. Después de la lluvia torrencial de ayer, no pudimos salir de nuestro hostal, tuvimos que comer ahí. Y la verdad es que así hubiese dejado de llover, salíamos y hacía demasiado calor. Así que hemos venido a la Casa Blanca, pero estamos en la parte de atrás de la Casa Blanca, así que no se ve nada. Así que vamos a tener que dar una vuelta de casi 2 kilómetros para poder llegar. ¿Sí o no? Yo no. Sí, vamos. ¿Chicho vas a ir o no vas a ir a la Casa Blanca? Vamos a ir a la Casa Blanca ahorita. Así no va a ser. Ahí están las presillas, el perrito. La verdad, el país es hermoso. Lo único que hace mucho calor. Pero después de eso, la gente te deja pasar. Cuando quieres cruzar la calle te dejan. Todo el mundo te saluda, te atiende muy bien. La verdad, es increíble. Pero hace mucho calor. Es lo único nada más. Pero hay aire acondicionado en todos lados a los que vas, así que no hay ningún problema. Lo único que sí, si es que sufres de los pulmones o algo así, siempre ten cuidado porque te puede dar neumonía. Y esto es lo más cerca que estamos o podemos estar de la Casa Blanca. Todo está acercado. Hemos tenido que dar toda la vueltaza. Hemos estado atrás de allá y hemos tenido que dar toda esta vuelta de árboles hasta acá para poder entrar acá. El calor es insoportable. Pero ahí está. Ahora a tomar fotos. Y hemos venido al Museo de Historia Natural de los Estados Unidos. Y por ejemplo, apenas entramos tenemos esta estatua de piedra que es de las Islas de Pascua. Que es de Chile. Y creo que es uno de verdad. Que lo han retirado de ahí y lo han traído al museo. Por eso dice, no tocar. Dice, figura ancestral o Moai. Así se llamaban. Y que fueron... Ah, ya. Dice, recolectado por Paymaster Thompson en 1886. Wow, tiene más de... Tiene como 150 años. Aquí dice... Un tiburón megadientón. Miércoles. Imagínense todos esos dientes masticándolos, destruyéndolos poco a poco. Es enorme. Es un elefante. Oh, mira, ahí hay un león. ¿Dónde hay un león? ¿Dónde hay un león? Ahí hay un león. Ahorita vamos para allá. ¿Qué vemos primero, los animales o los fósiles? O sea, hay que ver todo. Esto primero. Ya, primero los animales. Mira, 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 mira. Mira los vampiros, los murci... Vampiros, murciélagos. Hay un pandita ahí arriba. Y aquí hay un rinoceronte. Asumo que debe ser un rinoceronte bebé. Yo creo que los rinocerontes son mucho más grandes. ¿No? A ver, veamos. Este rinoceronte blanco, uno de los animales mamíferos más largos, actualmente está en peligro de extinción. Y el presidente Roosevelt coleccionó este espécimen en 1909. O sea, lo mató y lo trajo acá. La verdad, es increíble cómo los... El taxidermista los pone tipo en la situación en la que deberían estar. O sea, esta situación no es que los hayan capturado. Sí. Si no es que el taxidermista mismo ha creado toda esta acción para que todos nosotros podamos verlo. Ok, esto sí. O sea, ustedes saben que... Creo que saben que Dian y yo somos altos. Yo mido 1.85. Pero esta de acá... ¡Wow! O sea, ni siquiera sé el tamaño de su pata. O sea, toda esa pata debe medir 2 metros. Hasta allá, debe medir aproximadamente 5 a 6 metros. Aproque. No, por Dios, me enamoré. Miren qué belleza. ¡Miren esa cosita! Con su carita de... ¡Ah! Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Miren, ellos son los que, por ejemplo, llevan a sus crías o su comida. La llevan ahí en su pancita. Mientras van nadando de espaldas en el océano. ¡Oh, por Dios! Y llegamos al lugar de fósiles. No puedo creerlo. Miren. Es increíble. La verdad, a todo aquella persona que quiera visitar Washington y digan, no, pero solo entra en la Casa Blanca, el museo, no hay nada más, aparte es caro. Ya, sí, es caro. ¿Ya? No les voy a mentir, es caro. Pero la verdad, tienen que venir a los museos. Es increíble. Es increíble. El museo del Holocausto, ayer que también vimos, la historia es alucinante. O sea, toda esa historia que ustedes ven en el colegio, en la universidad, que es en Pucu, Chacabo, Río, y ya. Otra cosa es vivirlo acá, es increíble.